Buenas noches, querida familia de Voces por Media Calle, bienvenidos, bienvenidas a mi programa Luz y Vida, un tiempo de bienestar, espero que hayan tenido un día bien bonito y que ya en este momento del día estén, hayan preparado ese espacio ideal para poder compartir este tiempito donde hacemos contacto con la vida, donde hacemos contacto con la luz y donde buscamos herramientas de bienestar, ¿cómo estás?, pregúntate a ti mismo, ¿cómo me encuentro?, ¿cómo está mi cuerpo?, ¿en qué energía estamos en este momento?, y vamos a cerrar un ratito los ojos, vamos, ahí en la postura que te encuentres, ¿cómo estás?, nada más hazte esta pregunta, ¿cómo estoy?, ¿cómo está la energía?, ¿cuál es el lugar que elegiste para este momento del día hacer contacto con tu ser?, ¿cómo estás?, colocando tu Fantastico, coloca la mano en tu corazón y siente tu apoyo, siente tu dulzura, siente esas ganas de estar abrazando tu cerebro y vamos suavemente abriendo los párpados en este momento conéctate a esa energía en la que estás en la que se encuentra tu cuerpo quédate ahí respira con atención respira con ese estado y esas ganas de estar en ese autoconocimiento me imagino que preparaste tu espacio elegiste una alfombra para sentarte en el piso y recordar esa energía cuando nos sentábamos y éramos niños y niñas y nos sentábamos muy fácilmente en el piso y era como el lugar ideal para estar sentados bueno esta conectividad con la madre tierra nos enraiza en nuestra niñez en nuestra adolescencia en esta etapa donde estábamos residiendo de nuestros tutores de las personas que estaban a cargo nuestro usar ropa cómoda para para este encuentro envidial ya que a lo largo de este tiempo de este momento también nos movemos no solamente escuchamos el tema del día de la semana y del mes sino que también hacemos nuestros movimientos de yoga para las personas que por primera vez están conectando mi programa Luz y Vida un tiempo de bienestar en este hermoso canal global Voces por Media Calle mi nombre es Katy Espinosa es un espacio holístico donde hemos dedicado mes a mes un tema central y cada semana vamos desarrollando diferentes intenciones o temas como lo quieras ver para ir haciendo este tejido grande e ir tomando herramientas que podemos llevarnos a la vida cotidiana no solamente en este momento cada martes a las 6 de la tarde sino cuando estás en tu trabajo cuando estás afuera del mar cuando no hay estímulos que pacifiquen el cuerpo que pacifiquen la mente lo ideal es que puedas llevarte estas herramientas en los momentos donde la vida te confronta donde la vida te pone a prueba si así lo quieres llamar y donde haces contacto con todas las emociones que tenemos como seres humanos y todas son buenas lo que hacemos con esas emociones ahí está el detalle que cualquier cosa que decidas hacer con esas emociones que van presentándose ya sea por estímulos externos o también por mandatos o por elección propia sea tomada desde tu conciencia la práctica de yoga nos ayuda a estar al desnudo la práctica de yoga es haz cuenta o compara si fuera un espejo que le pones enfrente a tu alma y puedes ver esa luz irrepetible que eres ok la luz interna el contenido de este cuerpo es lo que te hace distinto y distinto el tema del mes habíamos trabajado sobre las simplezas y antes de entrar en el tema quiero contarte un poquito ya para las personas que tenemos bastante meses de estar interactuando ya hemos aprendido lo que es el yoga que es unión de cuerpo y mente que significa eso significa que tu mente va a estar donde está tu cuerpo así de simple entonces si tu cuerpo está ahora en este momento en este programa vas a traer tu mente amorosamente a estar donde está tu cuerpo no estás ni en la cena ni estás en lo que te pasó en la mañana ni en tus proyecciones del futuro estás en ese momento la práctica de yoga es una filosofía ancestral muy antigua que se practicaba para para eliminar toxinas para hacer tu cuerpo más flexible para conocer tu constitución física y también para que te conozcas más internamente a nivel emocional la práctica de yoga no es una religión es una forma de vivir es una filosofía de vida la cual todos todas pueden hacer estos movimientos y hay diferentes yogas ok está el yoga físico que es el hatha yoga que es el que hemos estado practicando está el bhakti yoga que es el yoga que te acerca a esa alabanza de lo que para ti sea el ser superior está el karma yoga que es la práctica que haces trabajo desinteresado por los demás por un animal por por la naturaleza sin esperar nada a cambio está el nyan y el raja yoga que es el estudio del libro en este caso los libros sagrados de yoga pero puedes también agarrar tu libro sagrado según lo que tú practiques y de eso de esos cuatro yogas está el yoga que vas a hacer una práctica de tu vida no solamente cuando escuchas una charla o cuando hablabas a ese ser supremo cuando vas y ayudas desinteresadamente sino en todo en general cuando estás en tu trabajo en las oscuras que quieres tomar ante la vida y el tema de hoy es la liviandad emocional que viene acorde al tema de la semana pasada y del mes grande que era la simpleza la simpleza y cómo podemos vivir desde esa simpleza y hablamos que la simpleza es belleza te quiero hacer un repasito también de lo que hablamos la semana pasada porque todo va conectado todo el mes profundizamos en el tema grande para profundizar los temas semanales y es muy importante que repasemos porque nos hace profundos a veces cuando oímos temas y vamos cinco minutos o hacemos una meditación de cinco minutos hasta de una hora nos salimos de esa meditación y vamos a la vida diaria y ahí se acabó la meditación entonces el ideal es que seamos profundos a la hora de escuchar los temas que seamos profundos y simples a la hora de hacer las posturas de Hatha Yoga donde unimos el cuerpo y la mente la semana pasada te hice la pregunta acerca de los cambios de la vida y qué haces cuando la vida te confronta cuál es la postura que tú tomas ante la vida ante cuando las situaciones se te salen de control ok porque los seres humanos pretendemos que tenemos todo bajo control y resulta que no tenemos todo bajo control que todo lo que pasa en nuestro exterior está en el exterior no podemos controlar lo que hacen nuestros parientes no podemos controlar la naturaleza el clima no podemos controlar todo lo que está afuera lo que sí podemos es centrar nuestra atención en nuestra vida lo que sí podemos es preguntarnos qué estoy haciendo ante las posturas que yo decido hacer ante las situaciones que me pasan afuera y hoy te quiero preguntar no solamente ante la postura que haces en la vida por ejemplo en el yoga hablamos te voy a poner una visualización un árbol ok el árbol que tiene raíces tiene el tronco tiene la cúpula entonces el tronco representa la verdad a biblia ok y en cada rama a esto le llamamos kriya yoga a cada rama está lo que nos distrae de la vida ok de la vida en verdad ok de lo que nos distraemos aleja de tu verdad y lo que te aleja de tu verdad absoluta de tu esencia dentro de tu columna vertebral haz cuenta que es como un tronco ok nuestras raíces son las piernas los pies que se enraizan a la tierra y todas nuestras manos se disponen a ser como hojas y nuestros pensamientos son hojas que se mueven y se mueven al pasado se mueven al futuro y se mueven al presente porque el presente es lo que te está pasando ahora y es muy grande pero el momento que estás viviendo es la inhalación y la exhalación es el disfrute de todo lo que te conecta hacia afuera y lo que te conecta hacia afuera son tus sentidos y a eso le llamamos kriya yoga ok entonces lo que te aleja de tu verdad a biblia una palabra en sáscrito verdad es rechazar cuantas veces rechazamos ok y ahí puedes detenerte y observar tus pensamientos cuantas veces yo rechazo algo que me incomoda rechazo nuevas oportunidades rechazo lo que otro piensa lo que otro piensa cuantas veces tengo miedo y el miedo puede ser una sensación que te da precaución pero muchas veces también te limita ok y no te deja no te deja explorar el mundo externo entonces rechazo miedo apego quiero que te centres en esos tres y el apego ok el apego es un tipo de control ok a veces decimos hasta cariñosamente ay estoy tan apegada a esta persona estoy tan apegada a este mueble estoy tan apegada a este animalito que quiero controlarlo y no le respeto su naturaleza sagrada no uso ese objeto como lo que es un objeto que está a mi servicio a mi comodidad de vida entonces todo esto te va alejando de a mí y a tu verdad y te va dando un peso y te evita o te aleja de andar en una mente liviada entonces a lo largo de toda la semana puedes hacer apuntes que es a que estoy apegada de una manera que me está alimentando mi personalidad controladora rechazo rechazo porque tengo miedo tengo miedo porque no me estoy dando las oportunidades y eso me aleja de mi verdad y la verdad es liviana cuando vuelves a tu corazón con todas estas herramientas en este caso de yoga y hay muchas herramientas que están ahí para ti en diferentes filosofías de vida que te acercan a esa a esa livianidad y quiero que en este momento así como sientes la energía que está a tu cuerpo a esta hora del día si quieres cierras tus párpados te conectas al cuerpo y quiero que por unos cuantos segundos recuerdes eventos que tal vez no son de mucho agrado para ti le vamos a cerrar vamos a hacer esta meditación cortita vamos a recordar esos eventos o ese evento que no es tan grato para ti respira por la nariz conéctate a ese dolor trae ese recuerdo y observa como ese recuerdo se manifiesta en tu cuerpo observa en que parte de tu cuerpo sientes ese dolor observate como en ese momento de tu vida que edad tenías como reaccionaste que hiciste guardaste silencio alzaste tu voz que pasó con tu cuerpo y ahora vuelve a este espacio donde estás sentado sentada quizás sobre el piso sobre la madre tierra o estás en una silla o quizás acostado en un sillón o tal vez quizás hasta estás preparando tus alimentos para la cena lo que sea que estás haciendo y nada más en este momento conéctate a lo que estás haciendo la postura que está en tu cuerpo conéctate a este momento y ahora siente cómo está tu cuerpo escucha el silencio de tu corazón vamos a conectar nuevamente la mano derecha o izquierda al corazón y dite puedes decirte en voz alta o solamente escuchar mi voz y dite ya pasó ya no estás viviendo el momento que te dolía solo siente la sensación de liviandad escucha el silencio de tu corazón ya no estoy viviendo ese dolor repite conmigo ya no estoy en esa situación hoy libero el peso que tenía esa situación y me abro a la liviandad de vivir este momento me abro a estar liviana emocionalmente suelta la mano colócale en la rodilla y trae la otra mano al otro lado de tu peso solar y ahora vamos a recordar un momento que nos dio mucho gozo mucha felicidad como se manifiesta tu cuerpo que pasa en tu cuerpo como te sientes pregúntate como me siento con ese recuerdo que me trajo gozo felicidad y ahora en este momento vuelve al lugar donde te encuentres y repite ya no estoy viviendo ese momento me permito vivir este momento en el que está existiendo mi cuerpo vamos a traer la mano y coloca la al extremo de la otra mano cubriendo tu plexo solar y siente el sol que brilla dentro de ti duka y suka los momentos que te confrontaron en la vida con dolor con recuerdos que para tu mente quizás no son agradables momentos que les llamamos de tristeza de desacuerdos de pérdidas duka y ahora siente suka los momentos dulces placenteros de gozo y en medio está el sol tanto duka como suka esos momentos nos han ayudado a aprender de nosotras mismas de nosotros mismos tomamos las herramientas que sean necesarias mas aun ya en este momento estamos donde estamos vamos a abrir los brazos y dejamos que las manos caigan mirando al frente para recibir el momento que estemos viviendo hoy ni siquiera el presente el momento con linealidad emocional liberamos traer al presente inmediato el peso que le hemos dado tanto a los momentos a los recuerdos fuertes como a los momentos recuerdos alegres ya no vivimos en ese momento ahora estamos viviendo esta hora del día respirando y sentimos la vida y las oportunidades que tenemos en este instante no cargamos no cargamos con absolutamente nada vamos suavecito abriendo los párpados miremos a la madre tierra hacia abajo nos permitimos nos permitimos estar totalmente livianos y livianas miremos al frente manos si quieres a las rodillas o como te quede cómodo cómoda siente siente tu cuerpo liviano siente la libertad si te sirve te nace te llama de decir cuánto peso he venido dándole a una situación que me pasó en mi infancia en la adolescencia que me pasó cuando tenía 20 cuando tenía 25 cuánto peso le doy ahora a esta edad ponte la edad que tienes de lo que me pasó hace 10 hace 5 hace 3 años y aún cargo y traigo a mi momento recuerda no hablamos del presente grande puede ser enorme todo el año puede ser tu presente traigo a este momento que me desequilibra y abro la puerta para que mi cuerpo que es valioso hermoso que es tu responsabilidad de cuidar vuelva a sentir el efecto de lo que te pasó en el pasado el cuerpo tiene memoria y con todas estas herramientas que vamos aprendiendo semana a semana día a día poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo lo ideal querida familia es que vayamos con esa práctica fuerte de constancia y disciplina diciendo ok esto me pasó hace muchos años y no voy a permitir que venga mi recuerdo y mi cuerpo tome toda esa adrenalina de volver a sentir lo que ya no estoy viviendo y haciendo y haciendo más memoria en mis músculos y por lo tanto creando estrés y dañando mis órganos internos el día de hoy vamos a tener esa invitación de cuidar nuestro cuerpo de cuidar nuestra esencia de vivir con esa energía abierta de ver el pensamiento que me lleva a ese recuerdo y no me permite estar lidiando quizás y me encanta decírselos quizás estarás preguntando ok con esta herramienta ya no voy a tener problemas ahora todo va a fluir la vida va a venir muy fácil ok mi respuesta es la vida es como una montaña rusa habrá momentos muy contentos y habrá momentos muy tristes así es la vida esa es la emoción ahora ¿qué haces tú con esa emoción que vives en lo que te va a hacer distinto a que eso tenga un impacto en tu cuerpo y que cargas como una mochila muy pesada yo visualizo como una mochila que tiene esos hierros y te van punzando y te van apretando la espalda y con el tiempo vas cargando 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 y cada momento cada momento que vas viviendo vas dañando tus órganos lo ideal es que te conectes a tu esencia y digas ok pensamiento bueno pensamiento ve yoga que significa las fluctuaciones de la mente la mente por estar habitando en un cuerpo vivo va a tener muchos pensamientos pero tú puedes ser más fuerte que tu propia mente puede ser la conciencia que elige con liviandad interactuar cada día desde ese corazón que necesita vivir en paz y con liviandad ahora vamos a mover el cuerpo en la práctica de Hatha Yoga son movimientos que nos ayudan el día de hoy a vivir desde la liviandad a vivir consciente de cómo estamos y cómo vamos a hacer nuestra práctica de yoga yoga es ese espejo que te va a reflejar tu alma y esa alma que te dice vamos más despacio o vamos más un poquito más ligeritas más rápido más ligerito más rápido yoga es el que te indica es ese espejo del alma que también te dice mira cómo te estás exigiendo físicamente mira cómo te estás exigiendo mentalmente y eso con el tiempo también te da peso es lo puesto a vivir desde una liviandad simple y sencilla que recuerdo que en enero estuvimos trabajando vivir desde la acción entonces no solamente venir sentarnos escuchar sino también accionar en febrero trabajamos lo que es la conquista que es conquistar nuestro cuerpo nuestra salud elegir qué es lo que nos cae bien para nuestro cuerpo físico nuestro cuerpo mental y hoy estamos trabajando la sencillez que vivas todo el mes desde la sencillez todo lo que significa para ti ser sencilla y hoy la línea vamos a empezar le voy a poner unos mantras y vamos despacito colocando el cuerpo para empezar a mover la columna vertebral en la postura delgado y la baja con las manos bien abiertas ok es una práctica media entonces si quieres nada más verla es una forma de hacer Hatha Yoga también puedes verla si quieres hacerla bienvenido y vamos a colocar los dedos de los pies sacamos la colita hacia arriba y hacia el cielo la mirada entonces trabajamos hasta el músculo ocular los deditos de las manos se van a flexionar un poquito bien y aprieta con fuerza las rodillas y aprieta el abdomen porque la columna vertebral ahora está sosteniendo los órganos vitales meto la colita en la postura del gato para liberar tensiones que hayan espalda baja vamos a liberar cualquier tensión que hay en el cuerpo que se siente liviano liviano vamos hacia la baja eso va a extender todo el recto frontal abdominal se extiende y nada meto la colita eso se alarga la espalda miramos hacia el hombro derecho ahora hacia hombro izquierdo hombro derecho hombro izquierdo muy bien y vamos hacia el la baja vamos suavecito dedos de los pies neutralizó significa que no está ni cócava ni está alargada haciendo una cubita de espalda neutral con una forma recta y vamos a subir y vamos a subir a la postura del perro mirando hacia abajo respiro levanto la pierna derecha empuja flexo solado hacia atrás bien respira la rotación interna del músculo ¿qué significa eso? deja que la rodilla mire al piso y los músculos que rodean el perro bien como que hacen una rotación hacia la línea media ¿qué significa? hacia la mitad del cuerpo rotación deja que caiga el pie inhala por la nariz en la práctica del yoga solo inhalamos y exhalamos por la nariz deja que caiga el pie suavemente y que la cabeza cuelgue te mantienes ahí recuerda la luz la vida que eres el tiempo para buscar herramientas para estar bien bien suelta la mano derecha puedes agarrar la pantorrilla debajo del pie y mirar debajo de la axila derecha aprieta el ombligo respira por la nariz para mantener tu cuerpo tibio deja que caiga la mano observa cómo estás haciendo estas posturas y mira por debajo de la axila derecha cómo haces qué tanto te exigues busca la biología y andar en seguir tu ritmo interno deja que caiga la mano coloca las manos en copa y vamos a pasar de un paso o de tres o de dos adelante los pies relaja la cabeza respira inhalo arda uttanasana coronilla al frente exhalo uttanasana cabeza rodillas inhalo arda uttanasana coronilla frente empuja los pies con fuerza y vamos a subir hacia arriba manos al cielo exhalo manos a la tierra uttanasana cabeza rodillas vamos a saludar al sol sube a la mascar deja que caiga el pie atrás coloca la rodilla el pie derecho y vamos a una postura que se llama la corredora ok respiramos sentimos la fuerza manos al cuadro y se aplica de la rodilla muy bien mira al frente corredor corredora imagínate que tienes un espejo que está reflejando tu alma con qué viviendad estás haciendo esta postura deja que caigan las manos extiende la pierna muy bien pasa el pie hacia atrás coloca las rodillas baja despacito extiende las piernas coloca los empeines y suavemente con suavidad extiende la postura de la cobra muy bien respiro vamos a la mesa coloca los dedos de los pies y sube a la boca esvanaza relaja la cabeza levanta la pierna derecha pasa el pie derecho adelante y vamos a subir colocando las manos en el cuadro derecho en la postura de Angeli Asana corredor deja que caigan las manos pasa el pie hacia atrás en una mesa baja despacito inhalo sube el corazón hacia arriba cuya pasana cobra vamos a la mesa los dedos de los pies y sube a la lucha esvanaza quédate ahí sintiendo tu fuerza posturas que nos van a ayudar a sentirnos vivianas vivianos permitir a esos espacios a esos pensamientos que a veces alimentamos y le da mucho peso a nuestra vida pasamos las manos hacia atrás suavemente manos atrás y respiro por la nariz inhalo Ardha Okanazana coronilla al frente puedes colocar las manos encima de las rodillas y vamos a subir espalda concava respiro por la nariz Tadasana abre puedes abrir los dedos de los pies las piernas un poquito y alargo brazos hacia arriba y vamos bajo manos hacemos círculos bien hacia el centro acuérdate el sol de la medicación que hicimos acuérdate de todas las experiencias tuca y suca vamos ahora hacia afuera Ok todos hemos pasado por momentos duros algunos más que otros momentos muy de zonas de confort algunos más que otros tengo que caer manos a la pierna estás atrás ok estás en la parte de atrás camina manos adelante levanta el pie izquierdo pasa el pie izquierdo al frente coloca el talón derecho y con tus piernas alargadas sube vamos a trabajar esta postura que se llama el triángulo juntita triconasa es el triángulo entonces vamos a sacar la cadera ok la cadera y vamos a llevar la mano al pie que tengo enfrente puedes usar un bloc y colocarlo en la parte externa del pie y alargo deja que se aliviane como se aliviana a través de las posturas de yoga porque te permites estar teniendo cuánto te exiges ok las posturas de yoga son un buen espejo un buen reflejo cuánto te estás exigiendo tú hasta para hacer una práctica que lo que quiere es traerte paz traerte conciencia no hagas ninguna postura que no estés cómodo sube con el bloc agárralo al frente con las manos mírame aquí cómo están mis manos al frente relaja los hombros levanta los dedos del pie izquierdo y voltea hacia la pantalla levanta el talón voltea los pies y vamos a bajar al juntito triconaza qué tanto me exijo pregúntame qué tanto me estoy exigiendo en estas posturas y esto va a reflejar qué tanto me exijo o qué tanto pretendo cuando salgo a la vida después del mar afuera del mar qué tanto me estoy exigiendo cuando no quiero ir a algún lugar cuando ya es momento de despedirme de la persona que estoy enfrente porque me cansé porque tengo frío porque tengo hambre y ya me quiero ir subo y ahí me quedo ahí me quedo ¿por qué? porque se va a sentir se va a enojar levanto los dedos volteo al frente y va y como no quiero que se enoje esa persona pues me sacrifico yo qué importa levanto qué tanto quieres sacrificarte en tu vida deja que caigan los salones trae un poquito más se quita de tu cadera levanta los pies qué tanto te quieres exigir pregúntate qué tanto quiero exigirme yo para que alguien venga al otro ok y es tu decisión es tu vida coloca ambos pies y ahora vamos a como a surfear qué les parece digamos que la la compra es como una tabla de surfear pero es tu el hombre es tu espejo puedes soltar el bloc a un ladito ok entonces vamos despacito a pasar el pie izquierdo mirando al frente y vamos a flexionar la rodilla entonces vamos si quieren me observan vamos y yo vamos extiendo la pierna y ahora levanto los el talón de la pierna derecha y voy al frente y así vamos a surfear ok como si estuviéramos surfeando dale respiro qué tanto me exijo por caerme bien al otro y en esa exigencia qué energía llevo de obligación de sacrificio o prefiero darme al mundo externo desde una manera más liviana muy bien deja que caigan las manos respiro si quieres vuelve a agarrar el club lo puedes poner de la manera baja media o alta o no poner el club y despacito colocar los codos y dejar que caiga la cabeza ok qué tanto al exigirte por cumplir al otro que tal vez el otro ni te está pidiendo le das peso a tu vida vamos y nada lo cuestionas que no tienes que contestarte en este momento ahora volteamos el pie derecho levantando los dedos del pie derecho bien saca nuevamente la cadera la cadera izquierda como que sube se conecta la costilla ¿verdad? y despacito ahora vamos a voltear al frente al frente al frente del tronco aprieto el ombligo al frente del tronco al frente del tronco bien entrelazo las manos ok o agarro los codos y va y ahora que estas manos imagínate que son esa mochila donde le has puesto tantos mandatos tanta carga y ahí vas cargando en la vida para que no se enoje el resto voy cumpliendo y quizás soltando esa mochila te das cuenta que no es cumplir que es puro amor puro amor el tiempo que le das a los demás suelto y nada subo alargo los brazos voy al frente levanto los dedos volteo volteo los dedos del pie izquierdo jalo agarro mi mochila y voy a reflexionar reflexiono me veo en esa luz en ese reflejo pienso le doy lugar a mi intelecto decido desde la conciencia como quiero llevar mi vida como quiero practicar ese alto cuido amoroso que tanto tiempo voy a tomar con esa persona en esta actividad que sea nutritiva que yo como ser sea nutritivo para esa acción si estoy interactuando con otro ser con un animalito con la naturaleza en un trabajo y nada lo subo en lo que sea que estés decidiendo hacer levanta los dedos del pie y vamos despacito vamos cerrando las piernas brazos hacia arriba bajo las manos a la madre izquierda lentamente vamos a hacer una torsión personas embarazadas con alguna hernia en la espalda baja o en toda la columna vertebral no la hacen la pueden observar no hacen la torsión entonces paso el pie izquierdo hacia atrás lo más largo la mano izquierda está en la línea del pie derecho y a largo el brazo deja que toda esta zona se te alabe y abre esa conciencia abre esa cúpula abre esas manos que buscan vida como las hojas que siguen la dirección del sol se alimentan con el sol se alimentan con la alegría con la luz bien vive en el movimiento del viento como en el movimiento de la vida deja que caiga mano pasa el pie hacia atrás y deja que se relaje tu cabeza a la madre tierra quédate ahí respirando tus pies son como las raíces de un árbol tu columna vertebral es como el tronco busca tu verdad busca tu esencia bien respira y desde esa verdad desde esa esencia quédate ahí relajando desde esa verdad desde esa esencia mira lo que te aleja de la verdad avitia el rechazo los miedos los apegos vamos inhalando subimos lenta suave vamos a ir al lado y vamos a pasar ahora el pie izquierdo adelante la mano derecha en el piso como opción dos puedes colocar la pierna derecha alargar o rodilla en la madre tierra como quieras yo la voy a hacer para hacer el demo y de las dos posturas y alarga el brazo se abre esa conciencia se abre la energía se abre esa capacidad del movimiento como el movimiento que mueve a las hojas de largo y paso hacia atrás y al moverse con la vida sientes tu propia flexibilidad coloco la rodilla suavemente vamos a sentarnos despacio extendiendo las piernas al frente entonces tus pies las raíces tu tronco tu esencia tus manos como las hojas tus pensamientos como las hojas flexiona la rodilla izquierda y va hacia la pierna derecha que significa esta meditación de movimiento busca tu propia luz así como los árboles buscan han visto esos troncos que se tuercen y van en búsqueda de la luz busca tu propia luz busca tu verdad y desde esa luz y desde esa verdad date cuenta que el único momento que estás viviendo es esta postura no la de hace ocho días extiendo la pierna flexiona la rodilla derecha abajo lo único que estás viviendo es esta emoción no lo que te pasó hace 10 años 15 o 5 y permítete borrar esas memorias que guarda el cuerpo con la apertura de la conciencia de la libertad y de la lineandad flexiona la rodilla izquierda colócala los pies juntos abre los pies los pies se dice que son como libros por donde sea que hayas caminado ahí está la memoria cada día puedes tocar tu cuerpo y decir esas memorias que tengas ok todas ojalá siempre tengas espacio para estar en memorias de hoy hoy viva ok y trae a tu vida de hoy solo lo que te sea útil baja desplazada final los sumos vamos a hacer una torsión recuerda la torsión chicas embarazadas personas con hernia nada más que queda acá y coloca la mano derecha pasa el brazo hacia atrás recuerda la luz la vida que hay dentro de ti es tuya no hay otra igual por lo tanto por lo tanto cuida aquí te prendí unas candelitas para que recuerdes cuál es el propósito de tu vida suelto paso organizarse en el día si tienes varias tareas que hacer durante toda la semana apúntala cuánto y tiempo quieres dedicar a esas tareas y disfrútala cada una con liviandad disfruta ver a esa persona cuánto tres horas una hora veinte minutos nada ve con esa alivianada es una sesión trabajo ocho horas diez horas tres horas una hora disfruta el tiempo que has decidido tomar de tu vida para hacer esa acción cierra las piernas abrázate y relaja tu cabeza las rodillas representación de cuidar tu cuerpo tu templo tu cuerpo que sirve para manifestar el propósito de tu alma de tu luz tu luz merece estar totalmente activa ser vista por tu mente y que ese cuerpo que esté aliviano suelta deja que las rodillas caigan al lado derecho agárrate los empeines volvemos una torsión coloca tu mano derecha la rodilla izquierda hacia atrás las torsiones en la práctica de yoga nos ayudan a relajar el sistema nervioso central deja que el aire entre por la nariz exhala por la nariz baraj bahasana pasa tus pies al otro lado yoga es una práctica ancestral coloca tu mano izquierda pasa tu mano derecha hacia atrás no es una moda no es un ejercicio donde estiramos nada más cada postura que hacemos trabaja algo del cuerpo sana pura no sustituimos a los médicos extiende las piernas y con esa interacción de hacer contacto con la medicina ayurveda ayur natural veda sabiduría con esa sabiduría natural hacer conciencia de todo lo que hay internamente para sanar todas las herramientas que puedes tener para vivir el momento vamos suavemente nos acostamos un ratito sobre la alfombrita o el sillón donde sea que estés que acuestas y vamos todo lo que hicimos la charla todo lo que hicimos con el cuerpo ahora va a venir como una sustancia en esta postura que es la más importante que se llama shabazz que acuestas con calma ok vas a cerrar los párpados deja que las manos estén cerquita de tus caderas deja que se relajen los pies deja que se relajen tus manos como si te estuvieras derritiendo y respira con la nariz inhalando exhalando nos acompañamos todos en esta medicación de liviandad emocional posturas de yoga que te conectan a esa fuerza de saber vivir el momento presente nada más el momento que estás teniendo la sensación de respirar y de sentir y desde esa conciencia elegir ya más sana quedate con tu silencio con tu corazón ¿no? vamos suavecito saliendo de la postura trae las rodillas al flexo solar párpados cerrados solo escucha la voz yo te estoy acompañando haciendo la misma postura esta postura que tiene el cuerpo que me trae esa fuente de querer vivir relajada relajado haciendo contacto con el cuerpo y vamos suavecito caemos al lado derecho que es la postura fetal nos conecta a la formación de la vida apoya la mano izquierda y sube puedes abrir un ratito los párpados y luego cerrarlos cuando estás sentada sentado vamos a inhalar profundamente inhalo exhalo trae tus manos juntas al corazón como recogiendo conocimiento de esta plática vivir realizando realizando acciones que nos ayude a acercarnos a esa conquista y desde esa conquista trabajar la simpleza y desde esa simpleza permitirnos permitirnos con liviandad el momento que estamos viviendo el único que existe sin darle traer peso a lo que nos haya sucedido que ya no está pasándonos ni lo que pensemos que nos va a suceder liberamos y atraemos la liviandad esa energía de sentirnos frescos frescas en gratitud sintiendo el sol maravilloso que habita dentro de nosotras y de nosotros abramos los papas suavecito sonreímos la acción de sonreír trabaja muchos muchos músculos en nuestro rostro nuestra escura miremos con atención escuchemos con el corazón digamos palabras que sean útiles a los demás y a nosotras y a nosotros mismos toquémonos con amor dejando en nuestro cuerpo esa sensación y que los aromas que recibamos de la vida sean de plenitud y con esa intención les invito a que sigamos creciendo el próximo martes cada martes a las seis de la tarde muchísimas gracias por compartir tu tiempo que no vuelve tu espacio de vida que no vuelve por lo tanto dedica a elegir en qué acciones y con cuál o cuáles personas quieres compartir ese tiempo de vida que tienes muchísimas gracias que quédense en los demás programas un abrazo y los y las espero como un tema una herramienta importante el próximo martes muchísimas gracias namasté las 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 Gracias. Gracias.